hola titanes cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero que muy bien hoy le quiero dar la bienvenida a los nuevos y contarles a antiguos y nuevos que los vídeos de cruces de perros han pegado súper bien entonces voy a hacer dos vídeos de cruces y los voy intercalando con reseñas de razas para mantener contento a todo el mundo que lo que sabemos hacer en este canal entonces de acuerdo a esto les traigo el top 15 de juzgue siberiano tal vez la raza más cruzada en todo el mundo es una cosa increíble entonces como siempre que es en todo el vídeo disfrútenlo suscríbase y no siendo más vamos a empezar un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.